El libro de memoria de casa para alimentarnos. Tenía miedo de que tuviéramos hambre. Mamá dijo que era posible que jamás volviéramos a ver a la abuela, al abuelo, a la tía Docia, a la tía Ruby y al tío George. Y a pesar de sentirme triste, pensé que sería maravilloso ir a donde ni siquiera existían caminos. Iremos a donde la tierra es más generosa, nos dijo. Vendió nuestra casa, las tierras y la vaca, y empacó todo lo que cabía en la carreta. Me dio mucho gusto cuando trajo su violín, porque de él saca un sonido muy alegre. Mary tenía mucho miedo de hacer el viaje, pero yo sabía que no sucedería nada malo mientras nos acompañaran papá y Jack. Jack es mi mejor y más fiel amigo, y papá dice que jamás ha existido un mejor perro guardián. Sabía que tendríamos que cruzar ríos y atravesar muchas colinas. Yo me sentí muy feliz, porque es un país muy bello y tendría la dicha de verlo. La familia Incas. En los papeles estelares, Michael Landon. Karen Grassley. Melissa Gilbert. Melissa Sue Anderson. Y Lindsay Sidney Greenbush. Y como estrella invitada, Victor French. Gracias. Gracias. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Parece que son unas bestias muy fuertes. Y lo son. Hicimos un buen cambio. ¿Podemos bautizarlos, papá? Sí, tendremos que hacerlo. Ya son parte de nuestra familia. Quiero que este se llame Patty. Se llamará Patty. A este le tendremos que decir pat, es hombre. ¿Laura? ¿Sería un terrible problema si no supiera diferenciar entre un hombre y una mujer? Charles. ¿Qué? Se llamarán pat, y va todo el mundo a la carreta. A los brazos de mamá, Carrie. ¿Están bien cómodas atrás? ¿Están bien cómodas atrás? ¿Están bien cómodas atrás? Muy bien. ¿Calzas a la una? A las dos y a las tres. ¡Hare ya! A las dos y a las tres. A las dos y a las tres. ¿Crees que podamos cruzar? No veo, ¿por qué no? El río lleva agua por la lluvia de primavera, pero otros han pasado antes. Se ven huellas de otras carretas. Será peligroso. No te preocupes. La carreta es buena y los ponis fuertes. Todo saldrá bien. ¡Hare ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hare! 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 ¡Hare ya! ¡Hare ya la pistola! ¡Adelante! 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 ¿No podemos ir a Jack a la carretera, papá? No nos podemos detener. No te preocupes, él nos alcanzará. ¡Vuelve con tus hermanas! ¡Obedece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Caminé! ¡Vámonos! Toma las lindas. Voy a ver qué puedo hacer. ¡Charles! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Arre! ¡Arre! ¡Caminen! ¡Arre! ¡Adelante! ¡Arre! ¡Caminen! ¡Eso es! ¡Arre! Lo logramos. ¿Charles? ¿Charles, estás bien? Sí. ¿Qué te pasa? ¡Papá! ¡No veo a Jack! ¿Están bien? Estamos bien, mamá. Carrie se asustó. ¿Dónde está Jack, papá? Seguramente lo arrastró la corriente. Iré por él. ¡Desenganche los caballos! ¡Ya volveré! ¡Vamos! 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 ¿Crees que se haya ahogado, Charles? Así parece. Podemos buscarlo de nuevo mañana. seguir a la ribera muchas millas y nada. No sé qué haremos sin un buen perro guardián. Iré a ver los caballos. ¡Vamos! 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 ¡Laura! ¡Ven a la carreta! ¡Es demasiado calor para caminar! ¡No tengo calor! Al menos ponte la cofia. ¡El sol y el aire harán que se te reseque la piel! Déjala en paz. Está triste. ¡Vamos! 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 ¿Están dormidas? Sí, menos Laura. ¿Cuánto tiempo falta, Charles? No lo sé todavía. Entramos al estado de Kansas hace cuatro días. ¿Qué es lo que buscas? Lo sabré cuando lo encuentre. Pero las niñas están cansadas y la alegría se ha alejado de nosotros. Eso pasará, Caroline. No teníamos ningún futuro donde estábamos. Yo ambiciono algo más que eso para ti y para las niñas. El gobierno concede 160 acres a cada familia. La oportunidad de sembrar y cosechar lo que es mío sin deberle nada a nadie. Eso es lo que quiero. Papá, acabo de oír algo. No es nada. Solo el viento. No era el viento. ¡Jack! No te ahogaste. 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 Hemos viajado muy lejos. ¿Cómo nos encontró? Tal vez... Instinto. Amor. Gracias, señor, por devolvernos a un querido y fiel amigo. No te ahogaste. No te ahogaste. No te ahogaste. Estaba en el señor cuando estaba abuso en ese lugar. No te ahogaste. 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 Perdóname, papá. ¿De qué quieres que te perdone? Perdóname por pensar que no te importaba que Jack se hubiera ahogado. Que no me importaba. Me culpaba por no haberlo subido a la carreta al cruzar. Debí pensar que estaba muy cansado. Me sentí responsable de que se hubiera ahogado. Pero solo dijiste que sentías mucho que ya no tuviéramos un buen perro guardián. No encontraba palabras con que expresar lo que sentí en el corazón. Pequeña. ¿Las oyes? ¿Oí qué, papá? Las estrellas. Están cantando aleluya. Ya está listo el almuerzo. Ya está listo el almuerzo. Vimos muchos pajarillos. Y verán más. Se llaman Dickiesel. ¿Pajarillos Dicky? Es tonto hablar como bebé. Son Dickiesel. Puedo llamar a los pajarillos Dicky si quiero. La Biblia dice que no se debe discutir antes del almuerzo. La Biblia no dice eso. No, pero debía decirlo. No deben olvidar sus modales, aunque estemos a cientos de millas de gente civilizada. Creo que la gente de Independence se molestaría si la llamas incivilizada. ¿Independence? ¿Estamos cerca? Si no me equivoco, estamos como a 40 o 50 millas. ¡Ay, estoy ansiosa por llegar ahí! No iremos. ¿Por qué no? Sería maravilloso ver gente y estar en un pueblo otra vez. Caroline, no vinimos hasta acá solo para visitar un pueblo. ¿Qué le pasa, papá? Está cansado. Igual que todos. ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Mira qué bello! Verde y frondoso. Hay agua al pie de las colinas y árboles. Ya estamos en casa. Venimos. La chimenea está aquí. Aquí hay una ventana. ¿Qué les parece, familia Ingalls? Ahora solo nos falta construir. ¡Mira! 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 Estás muy cansada, siéntate. Estaré bien en un minuto. Los dos estamos cansados, siéntate. Este no es trabajo para una mujer. Estoy bien, ya te lo dije. No puedes levantar los muros tú solo. No debí entenderlo sin que otro hombre me ayudara. Es mi culpa por haberte traído hasta aquí. No digas eso. Claro que sí, yo fui quien quiso venir. Dice que abandonaras tu hogar, tu familia. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mi hogar es donde estás tú. Y tú y las niñas son mi familia. Carolina Ingalls, te amo. ¡Mira! Encontré un vecino. ¿Otro colonos? ¿También hay niños? No, no, es Edward. Es un soltero. Se estableció al otro lado del río. Y mañana me ayudará a terminar la cabaña. Qué amable. Es un hombre bondadoso. ¿Te agradará? Sé que así será. Apuesto a que llegó a tres metros. Yo también lo puedo hacer. La verdad es que no es fácil, a menos que tengas tabaco para masticar. Puedes intentarlo si quieres. Anda, hazlo. Llena la boca con saliva. Mueve la lengua. ¿Ya la tienes? Muy bien. Fíjate bien. Tienes un chiste. ¿Lista? Laura. ¿Quieres decirme qué estás haciendo? El señor Edwards me está enseñando cómo escupir. ¿Escupir? ¿Considera que sea una habilidad valiosa, señor Edwards? No sé qué tan valioso sea, señora, pero a mí me da resultado con viento fuerte. Es mejor que vuelva al trabajo. Su almuerzo estuvo delicioso. No es un hombre civilizado. Admito que es un poco rudo, pero eso es porque no tiene la dicha de tener la refinada influencia de una buena mujer. Ya me imagino la clase de mujeres que ha conocido. No me agrada que esté cerca de las niñas, Charles. Sobre todo de Laura. No sé por qué se ha encariñado tanto con él. Yo también. Es un buen hombre. Ha sido bueno con nosotros. Sé buena y amigable con él. Soy buena, pero no seré amigable. Dudo mucho que haya estado dentro de una iglesia. Conozco a muchos hombres piadosos que no titubearían en burlarse de una pobre viuda. Iré a ver los caballos y después me iré a acostar. Buenas noches. Buenas noches. Seré amigable. Pero no será de corazón. Buenas noches. El tamaño está muy bien. Y de veras se ve muy sólida. ¿Cuándo crees que podamos evitarla? En cuanto le ponga el techo. ¿Cuánto tiempo tardará eso? ¿Está bien mañana? ¿Mañana? Un techo no se hace en un día. Puedo tomar la lona de la carreta y ponerla encima. ¿Te parece bien? Sí. Vaya. Será mejor que prepare la cena. Señor Edward, ¿quiere quedarse a cenar? Solo cenaremos con conejo cocido, pan y patatas. Soy su cliente, señora. He comido tanta carne seca últimamente que... el solo pensarlo me hace vomitar. Sigamos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Tú algo más, papá! Ya no. Es hora de acostarse. ¿Podemos quedarnos otro rato más? Por favor. No. Hace mucho que deberían estar acostadas. Hay que trabajar mañana. Y todos tenemos que descansar. Dicho una gran verdad. Bueno, será mejor que me vaya a dormir. Vamos, niñas. A la cama. Se lo agradezco mucho, señora. No recuerdo haber comido conejo más sabroso. Y los panecillos con esa salsa tan deliciosa... parecía maná caído del cielo. Gracias. Bien. Nos veremos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches. Cuídese. Lo despediré con mi violín. ¡Ah! Se lo agradezco. Me está sentado. Buenas noches. No. change the world. No. 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 Si tuviera un libro de memorias, escribiría que esta había sido una noche muy hermosa. Aunque me haya tenido que acostar muy pronto. Es una tontería que barras un piso de tierra. Es el único que tenemos. ¡Vamos! Te haré un piso de madera en cuanto pueda. ¡Vamos! Pongo todo lo que está de mi parte. No me estoy quejando. Me preocupa que las chicas no estudien. Por ahora, yo las puedo enseñar. Pero Mary tiene muchos deseos de ser maestra. Y le harán falta estudios adecuados. Nos preocuparemos de eso cuando llegue la hora. Disculpe. No creo que las niñas se eduquen como es debido, si no asisten a la iglesia. A mí me parece que no se pueden acercar más a Dios que en este lugar. Deja de preocuparte. Todo va a salir bien. ¿Te das cuenta de una cosa? Estamos solos. ¿Esta cosa? Estamos solos. ¿Solos? ¿Todavía se siente mal, Paddy, papá? Un poco nerviosa, pero es de esperarse en su estado. ¿Y si se muere cuando nazca el potrillo? No morirá. No debemos pensar en esas cosas. Nos hacen mucha falta los caballos. Estará muy bien, ¿verdad, papá? Por supuesto que sí, pequeña. Parece que vas a lavar mucha ropa mañana. Tendrás que traerme agua del río. ¿Qué no sería más fácil si fueras al río a lavarla como lo hacen las indias? Si quisiera vivir como india, viviría en una tienda. Ni sería la tienda más limpia del territorio. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a ver a los indios, papá? Espero que jamás. Eso mismo pienso yo. No quiero que mencionen a los indios, espero no ver uno jamás. Entonces, ¿a qué vinimos al territorio de los indios? Supongo que es una tontería haber venido al territorio indio y esperar no verlos. Me gustaría escribirle a mis padres. Deben estar preocupados por nosotros. Escríbeles. ¿Y cómo le envío? Yo mismo la pondré cuando vaya a Independence por mercancía. ¿Cuándo vas a ir? Déjame ver. Cuando haga un establo para los ponis, le pongo un techo a la casa, hago un pozo y construya una chimenea para que puedas cocinar adentro. A menos que te conformes con un hoyo en el techo para que salga el humo como lo hacen los indios. ¿Será mejor que comencemos con el establo? O los lobos se comerán a los caballos. Iré a ver cómo está Patty. No irás a ver a nadie. Duérmete. Es hora de que se duerman las dos. Se está haciendo tarde. Buenas noches, Mari. Buenas noches. Y en cuanto a ti, no te preocupes. A Patty no le pasará nada. ¿Me crees? Sí, papá. Buenas noches. ¿Y después qué pasó, señor Edward? Verás, pequeña, el viejo oso y yo estuvimos dando vueltas como si nos estuviéramos midiendo uno al otro. Y seguimos dando vueltas y vueltas. De pronto a mí se me acabó la paciencia. Me le quedé mirando fijamente a los ojos y le dije, osos, si hemos de pelear, hagámoslo de una vez. ¿Y sabes lo que hizo el oso? ¿Qué hizo? Solo olfateó y salió corriendo. Con olfatear al señor Edward una vez, cualquier oso saldría corriendo. ¡Edward! ¿Sí? Venga a ayudarme. A tu papá le gusta que se hagan las cosas, ¿verdad? Está preocupado por los lobos. Quiere terminar antes de que Patty tenga su potrillo. Ese potrillo llegará en cualquier momento. Será mejor que me ponga a trabajar. ¡Laura! Tranquila, tranquila, Patty. ¿Está bien, Patty, papá? Está perfectamente pequeña. Tendremos un potrillo al amanecer. Laura, ¿por qué no vas a la casa a dormir un poco? Quiero ver cuándo nazca el bebé. Deja que se quede, Caroline. Es maravilloso ver cómo viene una nueva vida al mundo. ¡Al día ya! ¿Por qué no ha regresado el señor Edward desde que arreglamos el techo? Porque también tiene que cuidar su casa. Creo que no ha regresado porque sabe que a mamá no le agrada. No sabía que no le agradara. Pues no lo quiere y yo sé por qué. ¿De veras lo sabes? Porque escupe. ¡Carolín! Me voy y ten cuidado de que la lejía no se te meta a los ojos. Es el vapor el que los hace llorar. Ten mucho cuidado. ¡Descuida! Hasta luego, pequeña. Quisiera acompañarte. No te preocupes. Uno de estos días convenceré a tu mamá para que puedas ir de cacería. Cuídala. Solamente los mayores se divierten. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Ya es muy tarde. Tal vez le pasó algo malo a papá. No le pasó nada. Tu padre sabe cuidarse solo. ¡Ah! ¿Por qué tardaste tanto? Estaba preocupada. Tenía mucho miedo, papá. Yo no. Quizá estaba un poco preocupada. No tenía por qué preocuparse. Me alejé más de lo que pensé. ¿Te mataste a un oso, papá? No, no tuve suerte ahora. Buenas noches, hija. Buenas noches. Bien, niñas, a la cama. Durman pronto. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Carrie. ¿Cansado? Sí. Sí. Te serviré la cena. Es estofado bien caliente. Huele bien. No sé. Hice los panes como te gusta. Ya ha hecho. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mira, hablo de hora. Oye. No puede ser. No puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Jack! ¿Se irán de aquí, papá? No están muy hambrientos. Se irán de aquí antes del amanecer. ¿Por qué han venido? Me vendrían siguiendo. Si te cuento lo que pasó, guardarás el secreto. Que no lo sepa, mamá. Eran como quince en la manada. Los vi cuando venía de regreso. Me persiguieron. Pat corría velozmente, pero sabía que me alcanzarían en el llano. ¿Qué hiciste? Desarrojé todo lo que había cazado. Eso los detuvo para que pudiera escapar. ¿Qué es lo que haces? Apuesto a que estabas asustado. Claro que me asusté. Pensé que los papás nunca se asustaban. No te engañes. Los papás nos asustamos tanto como los demás. Pero no tanto como mamá. Es verdad, no tanto como mamá. Por eso es importante que guardes el secreto. Escupiría el viento antes de decirlo. Así me gusta. Lo primero que haré mañana será una buena puerta. La chimenea tiene un magnífico tiro, ¿eh? Ahora se ve como un hogar. ¿Te arrepientes de haber venido? Claro que no. Pero siento ganas de llorar cuando veo lo mucho que trabajas. Me gusta. Lamento no haberla hecho más grande. Ni ponerle ventanas de vidrio. ¡No, no, en serio! No espero lo imposible, Charles. Acabas de escuchar lo imposible. Busquemos algo que cocinar en el fuego. ¡Ven para acá! ¡Chach, ven acá! ¡No! Nunca habías amarrado a Jack. A él no le gusta. No quiero que lo desaten por ningún motivo. ¿Pero por qué, papá? Porque no quiero que me siga y ahuyente a los animales. No quiero que lo desaten hasta que yo vuelva, ¿me entienden? Está bien. No es justo. Laura, mamá dijo que fueras a cuidar a Carrie. Está molestándola. Cuídala tú. No pienso dejar a Jack aquí solo. ¡No! ¡Dios! Van a atacar a mamá. No lo hagas. Papá dijo que no lo desatáramos. Él no sabía que vendrían los indios. Papá dijo que no lo hiciéramos. ¿No lo entiendes? Papá dijo que no lo desatáramos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y esta caja? ¡Tómenla! ¡Vamos! 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 ¿Las mataste un venado? No les molestará comer conejo otra vez. A mí no. A mí tampoco. A ninguna nos molesta. ¿Tuvieron un buen día? Perfecto. Apuesto a que te gustaría fumar tu pipa ahora, ¿verdad, papá? Después. Después de cenar. No podrás hacerlo. Los indios se llevaron tu tabaco. ¡Laura! ¿Qué indios? Hoy tuvimos visita. Pero tranquilízate, que no pasó nada. Mamá les dio pan de maíz y tu tabaco para que se fueran. Laura quería desatar a Jack cuando vinieron, pero no la dejé. Quería soltar a Jack a pesar de que te dije que no. No quiero que jamás, jamás vuelvas a ignorar una orden mía, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Laura. Ve por leña. No era necesario que le hablaras así a Laura. Solo quería que Jack nos protegiera. No me importa cuál fue su razón. Que aprenda que cuando doy una orden espero que se me obedezca. Tendrá que confiar en mi buen juicio. Solo es una niña. Debí decirte por qué quería que Jack estuviera atado. Dijiste que no querías que te siguiera y ahuyentara a los animales. Sí, en parte fue por eso. Vi a unos indios arriba en las colinas el otro día y tenía miedo de que vinieran para acá. Jack es perro guardián y pensé que los perseguiría y podría haber problemas. De ahora en adelante, cada vez que salga tendremos que atar a Jack aunque no le guste. Es por su bien y por el nuestro. ¿Entiendes por qué? Sí. Pero pudiste haberme dicho eso. Ya no soy un bebé, papá. Es verdad. No lo olvidaré. ¿Por qué no vamos a desatar a Jack? Sí. ¡Caroline! Llegó una manada de reces. Quieren que los ayude para que no se metan a las cañadas. ¿Se van a pagar? Algo mejor que eso. ¿Te gustaría comer carne fresca? Hace años que no comemos carne de res. ¿Vas a ser vaquero, papá? Voy a intentarlo, pequeña. Volveré antes del anochecer. Las amo. Buena suerte. La casa es muy oscura con las ventanas cubiertas. Pero es mejor que tener a los mosquitos aquí adentro. Me gustaría que tuviéramos ventanas de vidrio como en la otra casa. A mí también, cariño. Pero no tiene caso que deseemos lo imposible. ¿Qué fue eso? Aquí están. ¿Eso te dieron? ¿Una vaca y un becerro? ¿Son nuestros? Sí, claro. ¡Oh, mira! ¡Es pequeño! ¡Qué lindo es! Un regalo especial. Era demasiado pequeño para quitarlo a la madre. Ahora tendremos leche para las niñas. Y mantequilla. ¿Qué te pasó, Charles? No preguntes, Caroline, por favor. No preguntes. Papá es vaquero. Creo que no lo es, Carrie. El tiempo cambió y el aire era penetrante y frío. Papá dijo que se esperaba un crudo invierno porque la zorra, la rata almizclera y los castores tenían la piel muy gruesa. ¡Charles! ¡La casa para mis padres! No olvides ponerla. Tendría miedo de volver a casa si no lo hiciera. No trabajes demasiado. La leña que dejé debe durar hasta que vuelva de Independence. Chicas, recuerden ayudar a su madre en el trabajo. Que tengas un buen viaje. Gracias. Ten cuidado. Lo haré, no te preocupes. Veré si puedo traer unas ventanas. Son demasiado caras. Nos veremos en una semana. No te preocupes. Hace mucho frío. Entren a la casa. La casa. La casa. ¿Este está listo? No te preocupes ni de nada. No te preocupes. Es que no te preocupes. ¡Solverlo! Aunque teníamos muchas cosas que hacer, nos sentíamos tristes sin papá. Mamá se preocupaba porque estaba en un sitio frío. No podíamos saber si papá ya había salido de Independen. ¡Suscríbete! 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 Entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando el niñito Jesús, brilla la estrella de paz. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Me sentiría bienvenido si bajaras el rifle. ¡No! ¿Tendremos muchas pieles en la primavera para cambiarlas por arado y semillas? Si no, tendremos que comer mucho conejo y gallinas silvestres. Tranquilízate. Lo hemos construido bien. ¿No parece el idioma de los indios? Creo que es francés. ¿Tienes idea de lo que dijo? Tiene algo que ver con la cabaña. Tal vez quiera pasar a sentarse. Venga, entre. ¡Charles! ¿Qué tiene de malo ser amigable? Siéntese. Gracias por su hospitalidad. ¡Gracias por su hospitalidad! ¡Solda Duchenne! Creo que nos dice su nombre. ¡No! ¡No! Yo... ¡In Gals! ¡In Gals! ¡In Gals! ¿Se ha gustado fumar? ¡Gracias! ¿Le gusta? Debe ser Osage. Me dicen que aprendieron el francés. Por su apariencia, es un jefe. Por su apariencia, es un ojo. ¿Es una garra de osage? Un amulet. Gracias. Gracias. Que esta amulet te aporte... Buena fortuna. Gracias a Dios que se fue. ¿Por qué? A mí me agradó. ¿Un indio? No debes preocuparte por él. Dentro de poco no habrá ningún indio en todo el territorio. Dentro de poco no habrá ningún indio en todo el territorio. ¿Por qué no, papá? El gobierno los obligará a irse, pequeña. ¿Irse a dónde? Al oeste, supongo. Me alegro. Yo no. ¿También se tendrá que ir soldado Huchen a pesar de ser jefe? Así parece. Eso no es justo. Ellos vinieron antes. No. No. Sí, papá mata a un pavo, ¿me puedo quedar con las plumas para un penacho indio? Tú no eres india. Casi lo soy. Tengo el collar de un jefe. Quisiera que no usaras ese sucio collar. No está sucio. Papá dice que significa gran cazador y que protege de los espíritus malignos. ¿Por qué estará ladrando ya? ¡Está nevando! Espero que siga nevando hasta la Navidad. Me alegro que papá haya invitado a Sr. Edwards a venir en la Navidad. Sí va a venir, ¿verdad? Sin duda. Espero que no haya tormentas. Las tormentas no detienen a Santa Claus. Ni siquiera en Kansas. Y una tormenta no detendrá a Sr. Edwards tampoco. Tendremos la mejor Navidad del mundo. No será una gran Navidad para las niñas. Ni para ti. Lo has hecho lo mejor que puedes. Habrá muy poco. Iré a ver a los animales. Hace mucho frío afuera. Abrígate. ¿Charles? Es el cumpleaños de Cristo, no el nuestro. Llegó la primavera y se derritió la noche. El invierno fue largo y nos dio gusto volver a sentir el tibio sol. Papá cambió todas sus pieles en Independence por un arado y semilla. Creo que jamás habíamos visto a papá tan orgulloso como estaba con su arado nuevo. ¡Gracias! ¡Oh! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Todo ha terminado y tuvimos suerte de librarnos. Esto está delicioso. Gracias. Lo sabía. Los indios prendieron el fuego. No podemos saberlo. Termina tu cena. No quiero que se alejen de la casa para nada. Sí, papá. ¡Ay, ya duérmete, Cari! ¡Ay, ya duérmete, Cari! ¡Ay, ya duérmete, Cari! ¡Ay, ya duérmete, Cari! Terminen. Sí, cariño, Cariño, Cariño! RANS. ECHA Laura, sujeta a Jack. ¡Métonos a la cama! ¡Métonos a la cama! Ni un paso más. No tiene nada que temer. Hablo su lengua y les diré las palabras de nuestro jefe. Puede comenzar por decirme lo que está pasando. Él le ha preguntado lo que pasó. Díselo. Los Osage pertenecen al pueblo que vino a cazar al búfalo. Pero las otras tribus eligieron echar de aquí al hombre blanco. Dos veces salió el sol y se ocultó mientras nuestro jefe hablaba con todos. Dijo que los soldados vendrían y que las tribus sufrirían una gran masacre. Al final, todos vieron su sabiduría. Quiere decirle... ...que todos le estamos muy agradecidos. ¡Métonos! 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 ¡Seguro el volumen! ¡Seguro el volumen! ¡Másatelyá. Que cet amulet vous apporte bonne fortune. Dice que el amuleto le traiga buena fortuna. Ya nos la trajo. A todos. Gracias. Ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres agua? Sí, gracias. Estaría feliz si pasara el resto de mi vida aquí. Aunque vinieran otros colonos. Sí, hay mucho espacio para poder respirar. Me parece que fue lo mismo que dijiste cuando construiste nuestra casa en el gran bosque. Esta vez lo digo en serio. ¡Oh, Charles! ¡Gracias! 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 La tribu... de Kansas hizo una petición a Washington. ¡Nos tenemos que ir! No lo entiendo. El gobierno trazo una línea nueva. Pero estamos del lado equivocado. ¡Nos tenemos que ir! Si los malditos políticos de Washington hubieran dicho que no estaba abierto todo el estado de Kansas... no me hubiera establecido aquí. ¡Gracias! ¿Y el arado? Tendremos que dejarlo. La carreta está sobrecargada. ¡Gracias! Le estoy muy agradecido. Nunca tuve tiempo para ir a sus tierras y ayudarlo como debía hacerlo. Quiero que se quede con la vaca y con el becerro. Los podrá vender. No es necesario que lo haga. Le suplico que se quede con ellos. Parece que no hay forma de convencerlo, ¿eh? ¿Está bien? Espero que encuentre lo que busca. Usted también, amigo. Adiós, madame. Fue un placer conocerla. Señor Edwards. Ha sido un verdadero y devoto amigo. Le doy las gracias por lo que hizo por las niñas. Y por nosotros. Por favor, no es para tanto. Adiós, muñequita. Adiós, Mary. Adiós, Mary. Adiós, Mary. Parece que tenemos que despedirnos. No quiero hacerlo. La verdad es que... Yo tampoco soy pequeña, pero... Le juro que nunca lo voy a olvidar, señor Edwards. Así lo espero. Yo tampoco te olvidaré. No, no, no. No, no... Me hacedo. Tendríamos que cruzar los ríos y atravesar muchas colinas... Pero no estaba triste. Estábamos en un hermoso país y tendría la dicha de conocerlo. ¡Gracias!